suscríbete y activa la campanita no lo olvides Hola y bienvenidos a ACS World, estamos en reviento de rebond, en F15, con un cambo español y en flamencliffe 3 hoy vamos a hacer los dos vídeos típicos míos, el de heavy landing y el de TACAN vamos a empezar con el heavy landing como veis estos 3 tanques de combustible están repletos, aquí tenemos la cantidad de 25.000 libras 1.600 en cada uno, estamos al tope para aterrizar el ángulo de ataque es lo importante, el F15 va a aterrizar con un ángulo de ataque de 22 grados así que la velocidad con este peso nos la va a dar esos 22 grados vamos a sacar primero el aire de freno ahí vemos el aire de freno con la luz como está activada damos la F cuando estemos por debajo de 250 nudos para que se baje los flaps ahí lo vemos, y a condición la G para que el tren de atrizaje se baje y ahí veremos las luces que se iluminan ahí las tenemos y ahora pues tenemos la base delante, vamos a aterrizar visualmente aquí abajo veis que tenemos el ángulo de ataque, una vez que hemos superado los 18 grados de ángulo de ataque nos aparece escrito y aquí tenemos la escala de ángulo de ataque, estamos en modo navegación ok, y a la derecha pues tenemos la altura normal y corriente que en teoría cuando estemos por debajo de 1000 pies se convierte a radirica como estamos aterrizando en un aeropuerto que está justo a la altura del mar pues no vamos a notar diferencia ninguna y todo esto es muy automático ya sabes, ya hemos bajado el tren, hemos sacado flash, tenemos las luces, las luces de morro pero yo, fijaos llevo activa la de taxi porque cuando despego, despego en taxi subo el tren y después cuando voy a aterrizar, bajo el tren y sé que tengo que dar una postura más no hay en cabina una manera de saber qué entonces con al gráfico o al derecha L cambiamos a la luz de aterrizaje si no te acuerdas en qué luz estás o si has entrado con el avión ya en el aire tendrías que darle dos veces ahora que es de día no pasa nada pero de noche ayudará bastante más bueno, ya lo digo, la velocidad más o menos aproximada con el avión pesado es de 200 nudos 180, es un poco difícil no darse un golpe y cuando es el avión ligero va a ser sobre 150 puede ser algo menos depende del peso pero las velocidades van a ser más o menos esas ahora mismo, el ángulo de 19º es muy cómodo para la aproximación como podéis ver la velocidad va bastante alta y voy a ir buscando la mancha negra vamos a bajar un poco ahí tenemos los 22º así que mantengo potencia 190 nudos voy a levantar un poco porque al final me estrellaré y no me molaría entonces no sé por qué el avión se está haciendo si es mi joystick o si es mi joystick y ahora tocamos suave y ahora vamos a mantener un ángulo de ataque de 22º seguimos lo mismo para que el avión no lo voy a pasar ahora voy a dejar no voy a pasar no voy a pasar de pista no voy a pasar de pista irremediablemente así que ahora es cuando rompeamos en el vídeo vale me pasé aterrizar con un avión muy pesado es un poco así que acabamos aquí en el jardín en el jardín las ruedas no se han pinchado no se han apagado vale entonces aterrizar es un poco cuando vas con el avión a tope justo por eso porque no tienes la inercia para frenar aparte que mi J no tengo que estar aterrizar me da más potencia sin querer pero bueno no es excusa lo que os quería decir fijaos aquí en el jardín ahora es un mal momento pero aquí tenemos esta colima y aquí tenemos una especie de V debajo del vector velocidad la tenemos que mantenerla sobre 13º si levantar hasta 15º yo prefiero verlo en el ángulo de ataque con 25º la tobera del avión va a tocar el suelo entonces va a raspar no es plan entonces ángulo de ataque 25º mantendréis el 22º si estáis seguros o un pitch de 15º no podéis superarlo porque si no sería esos 25º vamos a pasar ahora en el ILS TACAN y a ver si no me salgo de pista aquí vemos el avión que le hemos quitado el combustible exterior y la mitad del interior con lo cual son unas 12.000 libras menos con respecto al aterrizaje que habéis visto vamos a proceder igual sacamos el tren vamos a los flaps el freno ahora mismo no me hace falta pero vamos a sacarlo porque así tengo más control de mi trotel y ahora vamos a ver el ILS con lo cual si le doy una vez a la tecla 1 le doy a la tecla 1 directamente me pasa al modo ILS no hay que hacer TACAN no hay que seleccionar nada ahora está todo seleccionado aquí tenemos evidentemente el triángulo del 2 que me estaría indicando donde está la base seleccionada ahora vamos a cambiar de bases y aquí tenemos el ILS siempre va a ser una cruz y tenemos que poner esa cruz en medio del vector velocidad y en el instrumento aquí veis que estos palos si se van a mover y aquí tendríamos que hacer una cruz ahora mismo estoy volando alto según esto y tendría que ir un poco a la izquierda que es lo mismo que dice esto es automático pero la recepción tiene que estar en recepción aunque estés a tomar viento fresco muy lejos el ILS te va a llevar a la pista pero no te va a hacer guiado ILS te va a llevar al punto de donde tienes que entrar para el ILS primero te va a llevar a ese punto y después te va a acelerar entonces es un poco arcade como si el TACAN y cuando ya terminas el TACAN el ILS el ILS y el ILS y el ILS el ILS el ILS el ILS el ILS sin clic si usamos la continua el ILS el ILS se va cambiando el ILS el ILS el ILS lo que pasa es el ILS mi base es el ILS el ILS pero se puede ver que es el ILS el ILS el ILS el ILS y el ILS bien el ILS puede ver el ILS si alguna vez en el modo en el modo de navegar, y si me ha cambiado, me ha cambiado, me ha cambiado 41m por eso, por el hecho de cambiar el modo ILS para jugar, el modo de navegar y cambiar vamos a jugar hasta ver cuál es el que está más cercano, si lo tengo delante, sé que son 10 millas, 15 y no hay muchos aeropuertos ahora podemos ir al mapa ahora ya estamos en 8 millas y fijaos la lectura que pone en el gameplay de GESAP, eso es que estoy arriba no, eso es que el instrumento no está, está abajo el instrumento está diciendo que haga la aproximación desde más arriba y la velocidad, como respecto al otro vídeo, estoy a 170, y voy a mi ángulo de 20 si os fijáis, está en el sitio perfecto, desaparece la lectura y aquí todavía no está funcionando hay un desfase que es más cercano que el otro el de GESAP nos dará más información porque nos lleva a la entrada del ILS bueno, vamos a mantenerla bueno, podría haber hecho esta misión de noche por el tema de la luz de la pata de morro así que no se olvide nunca el ALT L para cambiar a la pata de morro la de taxi o la de landing importante y veis que no hay nada no tiene TACA, no tiene ILS no tiene nada simplemente es darle al 1 del teclado normal y seguir la cruz o simplemente cuando tengamos la lectura meter la cabeza aquí abajo y si, podríamos hacerle caso al de abajo vamos a hacerle caso al de abajo en vez de ir tan lejos y veis que por aquí nos pondrá otra lectura en breve mira, ya se ha metido el solo ya hemos cogido el rango del ILS por así decirlo y ahora me dice CSUN que voy por arriba o CSD eso es que vas volando por encima de la ruta ahí estoy por encima ahora tendría que bajar el morro si no hay nada ahora tendría que bajar el tiempo ya que la lectura se ha borrado estoy bien podríamos quedarnos aquí simplemente mirando y mantener esa cruz así tranquilamente y y si vuelvo por debajo vamos a ver que se pone G-SWAP que estábamos hablando por debajo del ILS como podéis ver en el instrumento aquí voy a seguir el cruce y la velocidad, vamos a ver si puedo hacer una velocidad de 22 22 es un poco de narices 12.000 libras menos 12.000 libras menos y el ILS un poco bajos un poco bajos pero bueno, vamos bien en teoría, en visual, deberíamos guiarnos vamos a ir, levantamos un poco para arriba y vamos a mantener la velocidad vamos a ver que no se mueve los 25 grados hay 22 y ya está haciendo nudos y hay que dejar caer el morro porque ya no se levanta y ya solamente frenamos un poco porque hay G-SWAP que si frenes mucho, nos manda a la sede y yo tengo que jugar con mi trotel para que deje de dar potencia y ya está y ya está como se corta la distancia con 12.000 libras de peso distinto 50 nudos aquí ya puedo frenar y ahora no hay que activar el control de morro lo hemos tenido constantemente por eso cuando vayas a tocar el instante antes es casi mejor soltar los pies de los pedales para no tener ningún pedal porque si no, la rueda de morro tenemos control sobre la rueda una vez que aterrizado si tienes las 3 ruedas en el suelo si solo tienes 2 la rueda de morro no hace nada si podríamos guiarnos con el aire si mantenemos un aerobreaking 22º es efectivo es efectivo con un piz de 13 a partir de los 20º si no, no es tan efectivo y sobre todo mantener los flaps abajo ahora que ya hemos salido de pista pues si podemos hacer el freno los flaps los subimos si nos hace falta lo que os diga vuestro cuadro de vuelo virtual y ya está eso sería el aterrizaje con ILS como veis todo muy simple así que bueno no hay más dadle a suscribiros si os ha gustado este vídeo o si os ha gustado el F15 y si tienes alguna duda o algún vídeo que pueda hacer lo que sea en los comentarios un saludo nos vemos ser felices no se te olvide de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!